...supuso una conmoción para la relación laboral entre Goyanes y Marisol. ... Él, con más de 40 años y una biografía sentimental variada... ...¿Era la pareja más recomendable para una estrella juvenil de 15 años? Difícil. Pero Marisol encontró en Antonio una figura protectora... ...y una válvula de escape a la tensión de una vida tan exigente. Marisol llegó a pedirle a Antonio que la raptara. Durante una rueda de prensa en Londres... ...Antonio anuncia su boda con Marisol. Cuando la noticia llega a oídos de Goyanes, éste enfurece. ¿Qué se escondía detrás de este anuncio de boda? Todo el mundo sabe que Antonio era homosexual... ...pero también todo el mundo sabe que los homosexuales buscaban... ...ahora ya menos, ¿no? Pero en aquellos tiempos buscaban tener un matrimonio de conveniencia... ...o se lo hicieron muchos, ¿no? Hubo una relación para que eso les permitiera un poco... ...socialmente salir del núcleo en el que estaban... ...que no les favorecía para nada en la España del franquismo. El compromiso entorpece los planes de boda... ...que el productor había trazado. El enlace entre su hijo Carlos y Marisol. Goyanes menciona la palabra rescisión. Y Pepa, que poco antes había amenazado a su madre con meterse monja... ...si no la dejaban casarse con Antonio... ...se apresura a desmentir la noticia. El órdago de Goyanes funciona. Ni él ni la familia Flores podían permitirse dar al traste... ...con su principal fuente de ingresos. La nueva Cenicienta marca el inicio de la decadencia del cine de Marisol. Su siguiente película es Búsqueme a esa chica, con el dúo dinámico. El guión tiene tintes biográficos de la propia Marisol. La protagonista se gana la vida cantando para los turistas. El pintado de amapulas y aceitunas... ...y le puso campanero el mayoral... ...los romeros de los montes le besan la frente... ...las estrellas de los cielos, los ballenas de plata... ...y el torito me jodió de casa valiente... ...abanicos de colores, parecen sus patas... En la película, un empresario descubre a Marisol, la pule... ...le enseña idiomas, canto, solfeo, danza... ...pero la tarea es árdua... ...y el carácter rebelde de Marisol... ...dificulta el trabajo del maestro. ¿No se parece esto demasiado a la vida real de Marisol? Ya veo que has adelantado mucho. ¿Ah, sí? Pues ya estoy harta de hacer la instrucción. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, mi, fa, sol, la, si, do... La maison, la porte, la saletre de Guindou... ...I love you. ¡Cuánta tontería! El trabajo, Gabriola, Marisol se enamora en la ficción de Ángel Peralta. Es el último de los tres fiascos producidos para ella en 1965. El público responde con desinterés a la reiteración de tópicos. Gollanes, que no Marisol, estaba perdiendo el favor del público. Los bañeros galopando, yo tengo pleno armado... ...le irse dando su vuelo... ...un pato desde su río, descendiendo a sus polluelos. No sé, ¿eh? Pero todavía no lo ves, hombre. ¿No lo encuentras? Una agenda de trabajo agotadora la lleva ese año hasta Asia... ...para la promoción de la nueva Cenicienta. El éxito la favoreció en esa ocasión. Consiguió llegar al número dos de la lista de éxitos con... ...Me conformo, interpretado en japonés. Durante esta gira fallece su abuela Victoria. Había enseñado a Marisol los primeros pasos de flamenco. Las unía a una muy estrecha relación. Sin embargo, la noticia se le oculta hasta su llegada a España... ...para que pueda cumplir todos sus compromisos profesionales. De nuevo, Gollanes da prioridad a sus intereses económicos... ...por encima de las necesidades como ser humano de Marisol. El tema de aquella niña pispireta que era de pequeña, que se llevaba bien con todos los vecinos... ...con todos los niños que jugaban en el patio, que salía a la calle a jugar a su estancia en Madrid... ...hay una transformación radical. El tema se convierte en una mujer, en una niña triste, introvertida, con ganas de explotar... ...pero sin posibilidades de explotar. ¿Parar la máquina de hacer dinero? Nunca. Gollanes exprimía a Marisol y sacaba provecho, pero... ...¿no lo sacaban también Marisol y su familia? Marisol fue una niña explotada como lo fueron todos los niños de los 50 y 60. Si pasamos revista a lo que le sucedió a Marisol antes de entrar en contacto con Gollanes... ...pues podemos decir que era explotada en el sentido de que cuando fue con los Joselitos del Cante... ...a actuar por garitos de mala muerte, ferias de quinta categoría, pueblos del secano de la España negra... ...pues sabemos lo que pasó y bueno, pues allí iba a ganar 20 duros por actuación... ...que luego prácticamente no lo daban. ¿Eso era explotación? Claro que era explotación, pero las circunstancias, ¿y a quién no explotaban entonces? De hecho, en una época en la que los artistas declaraban su capital sin temor a despertar recelos en la hacienda pública... ...Marisol confesaba disponer de 7 millones de pesetas de la época, amén de varias casas, con todo lo que guardaban dentro. Como culminación a esta etapa de adolescencia, la niña de origen humilde celebró su puesta de largo. Fue en Casa Pilatos, en Sevilla. Goyanes había manipulado la infancia de Marisol y de la misma manera empieza a manejar su adolescencia. Se le dictan incluso los romances. El mito de Marisol, de momento, consigue ahogar a Pepa, la persona. Pero la interminable lista de agravios por los que Pepa odia a Marisol no acaba aquí. El ídolo de millones de adolescentes, la hija soñada de padres y madres. La nuera ideal, anuncia a los 18 su matrimonio con Carlos Goyanes, el hijo de su productor, Manuel Goyanes. Ha sido un romance con encuentros y desencuentros. ¿Estaban Marisol y Carlos realmente enamorados? Paco Gordillo, su mánager y amigo, nos da su opinión. Yo creo que era un proceso lógico. Una niña que se encuentra inmersa en una familia donde hay un chico que es de su edad y que van creciendo. Y llega a la pubertad juntos y el proceso, yo creo que es un proceso lógico. La de Goyanes fue una especie de pasatiempo, fue una forma de salir también de las garras del padre de Carlos Goyanes, de Manuel Goyanes. Fue una forma de intentar emanciparse levemente, falsamente también. Goyanes padre sí ve cumplidos sus planes de mantener a Marisol bajo su tutela y declara. Considero a Marisol como una hija. Hace años que se ha incorporado a mi familia, pero más adelante, si todo va bien, se convertirá en una verdadera hija. Goyanes aprovecha también esta circunstancia. Produce una película de nuevo pseudo biográfica, Las cuatro bodas de Marisol, cuya dirección encarga otra vez a Luis Lucía. Otro título que desaprovecha el talento interpretativo de Marisol. Tras el compromiso, Marisol declara que quiere tener seis hijos. Sus ideas sobre el matrimonio no escapan a las convenciones de la época. No sé si seguiré trabajando después de la boda, porque pienso que la responsabilidad económica del hogar ha de recaer sobre el hombre. Si Carlos quiere que deje el cine, estoy dispuesta a hacerlo, aunque preferiría seguir mi carrera. ¿Realmente es todo tan perfecto? Muy pronto se pone de manifiesto la debilidad de su compromiso con Goyanes Jr. Primera crisis tras el compromiso. El rodaje de Solos los dos con Palomo Linares hace saltar los rumores de un idilio entre Marisol y el torero, con quien coprotagoniza la película. Fuesen los rumores ciertos o no, Carlos abandona el rodaje, en el que trabajaba como ayudante de dirección de Luis Lucía. Es evidente que tuvieron muchas dudas, que hubo idas y venidas, pero esas cosas cuando suceden... Esta ruptura se prolonga hasta octubre de 1968, fecha en la que Marisol empieza a dar muestras de ciertas señales de rebeldía y de hastío de su trabajo. Si se le pregunta cómo se ve dentro de 15 años, declara... Como una mujer en plenitud de la vida, posiblemente casada y con hijos, y quizá totalmente olvidada de que fui actriz. ¿Tendrá la renegociación del contrato por parte de Goyanes algo que ver con este espíritu rebelde y con este hastío? El segundo contrato que firmaron años después fue al 50%, con la particularidad de que Marisol se comprometió a hacer una película por año y luego no sale una película por año. El primer título de este acuerdo es Carola de Día, Carola de Noche, dirigida por Jaime de Armiñán, en quien se confió para dar el paso hacia una Marisol adulta. Pero la película supuso un nuevo fracaso de taquilla. Fue durante el rodaje de Carola de Día, Carola de Noche, cuando la pareja se reconcilia y prepara su boda. El enlace alegra a la rama Goyanes, pero los padres de Marisol no parecen igual de convencidos. ¿Preveían el corto futuro del matrimonio? Arreglado o no por Goyanes padre, Marisol vio en este matrimonio con Carlos una puerta abierta para poder rescatar a Pepa, su verdadero yo. Por eso, el 16 de mayo de 1969, Marisol de 21 años y Carlos de 24, contraen matrimonio en Madrid, en la iglesia de San Agustín, en la calle de Joaquín Costa. Marisol lucía para la ocasión un modelo valorado en 700.000 pesetas. El vestido era de inspiración mallorquina, adornado con flores y un tocado de organza. Congregadas alrededor de la iglesia, había unas 4.000 personas. A causa del tumulto, la ceremonia tuvo que finalizar en poco más de 15 minutos. Marisol acabó con el vestido hecho girones y algunos de los invitados, como Jaime de Mora, Rocío Durcal, Carmen Sevilla o Masiel, resultaron magullados por el gentío. Al banquete, celebrado en el pabellón del Parque del Retiro, asistieron 1.500 invitados. La tarta fue de 10 pisos. A partir de entonces, Carlos se convierte en el gestor oficial de la carrera de su mujer. Bien, por razones diversas, porque aquello no funcionaba, porque las parejas se agotan, las mejores parejas se agotan. Pero la crisis de su matrimonio pronto se hace evidente. Carlos lleva tiempo flirteando con otras mujeres, en especial con Cari Lapique, con quien se casará más tarde. Supongo que eso que creían que era amor, no lo era. Una vez que desaparece esa pasión del sexo de dos jóvenes, se ve la realidad y se dan cuenta, posiblemente, que no estaban enamorados el uno del otro. Por fin, tras tres años de matrimonio, Carlos Goyanes y Marisol se separan. Termina el primer matrimonio frustrado de Marisol. Pero lo que realmente obsesiona a Marisol no es su carrera. Es la búsqueda casi obsesiva de un hijo. El embarazo no llega. La causa probable, la ansiedad de Marisol. La vida profesional pasa a un segundo plano y, finalmente, la noticia del embarazo se produce un año después de la boda. Sin embargo, la felicidad dura poco. Marisol sufre un aborto. Destrozada, intenta suicidarse con Valium. Es su doncella quien la descubre a tiempo de salvarla. Los dos suicidios están documentados y fueron reales. Y yo creo que incluso puede haber más intentos de suicidio. Marisol sigue buscando salidas a un matrimonio que no funciona. En una gira por Sudamérica, durante la cual coincide en varias ocasiones con Joa Manuel Serrat, surge un idilio entre los dos que, al parecer, llegó a materializarse en Mar del Plata. Fruto de estos encuentros es Tu nombre me sabe a hierba, que Serrat dedicará a Marisol. Porque te quiero a ti, porque te quiero, cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Estaban ambos dos en su mejor momento físico y artístico, de fama y de todo. No es nada extraño que se enamoraran uno de otro, porque eran dos personas, pues yo creo que de gran atractivo físico y de gran atractivo personal. Antonio Gades fue otro de los hombres con quien se relacionó en esta época, pero, de momento, nada anuncia la importancia que cobrará esta figura en posteriores años de la vida de Marisol. Marisol, obsesionada con la maternidad, se somete a una operación para solucionar su problema de infertilidad causado por una alteración del útero. No parece que dé resultado y Marisol se sume en una depresión cada vez más profunda. Su matrimonio sigue sin funcionar. Sobre este asunto, la cantante declara en el programa de televisión española 360 grados en torno a Marisol. He estado... civil... casada. Un segundo embarazo frustrado provoca su segundo intento de suicidio. Marisol viaja a Barcelona para el rodaje con Juan Antonio Barden de La corrupción de Chris Miller. Aterrada por la soledad, intenta retomar la relación con Joan Manuel Serrat. Probablemente Serrat, probablemente no, seguro. Era un hombre con más conchas, con más cultura, con una vida un poco más estructurada que la que había tenido Marisol, y seguro que a Serrat le gustaría mucho Marisol y estaría muy bien con ella, pero así como Marisol, además muy femenino, se agarraba a Serrat como un calabardiendo y era su horizonte, pues seguro que Serrat estaba muy bien con ella, pero tenía otros horizontes. Parece ser que el manager de Serrat, Lasso de la Vega, quería evitar que se produjera algún tipo de romance, de relación sentimental, que podía alterar los movimientos de Serrat en las próximas giras, así que él intentó cortar y intentó, cortocircutar esa relación y la relación nos siguió. Y yo creo que ella eso la dejó un poquito tocada. Yo creo que ahí sí que ella sentimentalmente estaba un poquito tocada con eso. Pero su tabla de salvación falla. Serrat la rechaza. De vuelta a Madrid, Marisol ve como otra puerta se cierra. En sus declaraciones a José Luis Morales para la revista Interview, dice... Cuando volví a Madrid se habían llevado todo de mi casa. Y cuando le dije a mi suegro que quería dejarlo para siempre, me dejó sin el dinero de la película y sin nada. Es decir, que estaba otra vez sin un duro. Marisol está peor que nunca. La rescisión de su contrato con el productor la deja sin nada. Ni siquiera cobra lo que se le prometió por su última película. Llega incluso a perder el domicilio conyugal, cuya propiedad pasa a manos de Carlos Goyanes. Cuando rompió el contrato con Goyanes sí que se quedó absolutamente sin nada. Pero entonces había ganado dinero, tenía dos pisos, tenía algún terreno. La verdad es que la situación de Marisol para nada era de pobreza. Sí que ella, con su pureza característica, cuando rompió el contrato, porque estaba harta, por lo que fuera, no se preocupó de establecer las condiciones para que todo lo que había hecho antes de romper el contrato, que sigue siendo lo más interesante que es su trayectoria, le siguiera dando dinero. Fue un volver a empezar en todo. En su carrera sin Goyanes, en su vida sin Carlos, libre, pero sola y sin dinero. Prueba de su estado son las pesadillas que padecía de niña y que vuelven a inquietarla. Me veo allí, muerta, pero formo parte de los que están viéndome y oigo como la gente dice, Pobrecita, se ha muerto. Estoy segura de que moriré muy joven. ¿Era el suicidio la única forma que Pepa tenía de acabar con Marisol? ¿Tanto la torturaba el mito que prefería acabar con su propia vida antes de seguir alimentándolo? Pero Marisol era la única forma de vida de Pepa Flores. La única que conocía, la única que le habían permitido. ¿Tenía Pepa que seguir siendo Marisol para poder sobrevivir? Anímicamente estaba mal. Estaba en un momento en que yo creo que estaba un poco perdida. Y hay que entenderlo. Si desde niña había estado bajo la protección de Manuel Goyanes, Goyanes padre, se había casado con su hijo y llega un momento que por las razones que sean ella se separa, es evidente que se produce un pequeño trauma psicológico en su vida profesional y personal. El primer esfuerzo para salir de este bache es su intervención en el Festival de la OTI, cantando Niña, una composición de Manuel Alejandro. Quedó en un tercer puesto envuelto en polémica, ya que el compositor se quejó de las alteraciones que se habían introducido en su composición. ¡Espera, espera, que aún te queda mucho por caminar! ¡Espera, espera, espera, que aún te queda mucho por caminar! ¡Espera, espera, espera! Pero los problemas económicos la acucian y, aconsejada por su nuevo mánager, Paco Gordillo, acepta participar en La chica del molino rojo. Nada hay reseñable en esta película que fracasó en taquilla. Nada salvo el caché de Marisol, cinco millones de pesetas de las de 1973, una cantidad muy superior a la que habría cobrado cualquier otra actriz protagonista de la época. Yo me iba haciendo cargo de las cosas hasta que un día le dije, Pepa, yo necesito ver el contrato que tienes con tu suegro. Lo sacó y lo leí y le dije, mira, Pepa, tú creías que estaba terminado, pero este contrato te ata para toda la vida. Déjame que yo hable con Manuel Goyanes. Me quité con él, total, que después de un rato de conversación, yo salí de allí con la carta de libertad de Pepa en la mano. A los 25 años, Pepa encuentra lo que había estado buscando. Comienza una relación con Antonio Esteve Ródenas, más conocido como Antonio Gades. Fue uno de los pocos bailarines, hombres, machos, que existieron, porque los demás otros tenían otras características. Era sobrio en su baile, era un maravilloso coreógrafo, era un extraordinario iluminador, iluminaba sus espectáculos de una manera que a mí me sorprendía. Gades venía de una amplia biografía sentimental, que incluye un matrimonio en 1964 con Marujita Díaz, de la que estaba separado, aunque no legalmente. Cuando conoció a Marisol, Gades no estaba en su mejor momento de popularidad. ¿Había, pues, un interés personal en sumarla a la lista de sus conquistas? ¿Era la relación con Marisol que aún no había perdido el cariño del público, una forma de relanzar su carrera con apariciones en el papel cuché? Hoy sabemos que la primera cita de Marisol con Gades estuvo más o menos preparada por Gades y su representante con fines publicitarios. Otra cosa es que se cayeran bien, otra cosa es que precisamente en ese momento Pepa estuviera en una situación en que necesitaba un apoyo y en Gades encontró, precisamente, como decimos en Aragón, en el palico de la gaita, aquello que estaba esperando. Marisol confesaría a José Luis Morales que le caía mal. No sé por qué. Quizá porque salía en las fotos con cara de mala leche. Al día siguiente de conocerla, Gades invita a Pepa al concierto de Chabela Vargas. Pepa se hizo derogar y tardó todo el día en responder a las llamadas de Gades para concretar la cita. ¿Intuía acaso la encerrona que le preparaba? Y me llama el representante de Gades, Alberto Larios, y me dice, oye César, que a lo mejor te puede interesar, sabes que Antonio va a salir esta noche, va a ir a una gala, a una fiesta, con Marisol. Y yo, hombre, a lo mejor tú crees que una foto de los dos juntos, y yo, hombre, pues sí. Hombre, pues mira, van a ir a Florida Park, así que vaya por allí y ya lo verán y tal. Ah, pues muy bien. A la salida del concierto, varios fotógrafos esperaban a la pareja para dar testimonio del encuentro. La prensa rosa tenía una nueva historia que contar. Pero a pesar de la encerrona, Marisol acabó por confiar en Gades y todo lo que probablemente empezó como un ardis publicitario, acabó convirtiéndose en una sólida pareja que duró 13 años. ¿Podía una Marisol herida y sola resistirse a la animalidad de Gades? Un animal sexual. Creo que esa es la impresión que tienen las mujeres de él. Marisol se enamoraba y su todavía marido, Carlos, sufría su primera detención por asuntos de drogas. Marisol admira a Gades. Para ella encarna la pasión y la protección. Marisol se entregará a él y en él encontrará la razón para vivir que hasta ese momento le faltaba. Era un hombre, cómo decirte, que sabía muy bien lo que quería. Que no sé si en otras ocasiones le había pasado a Pepa con otros hombres. En ese caso, Antonio sabía perfectamente lo que quería y ella se sentía segura con él como mujer. Gades, como lo fuera Antonio el bailarín, es el clavo ardiendo al que se agarra Marisol. Él le dará la fuerza necesaria para que Pepa empiece a ganarle terreno a Marisol. Solo una vez a mi puerta llamó el amor Entonces luché por tener lo que ya es mi verdad Pues al fin conseguí libertad ¿Qué armas le da Gades a Pepa para vencer a Marisol? No me importa mi destino, rido mi libertad Influirá en su relación con la prensa hasta el punto de convertir a la niña mimada de los medios de comunicación en Premio Limón, galardón que también recibiría a Gades. El Premio Limón lo instituyeron una serie de periodistas de eso que se llama la prensa del corazón. Claro, que lo que ocurrió es que cuando Pepa se separa de Goyanes todos los medios pretendían que hiciera declaraciones sobre ese tema lo que ella se negaba y por eso le dieron el Premio Limón al que fuimos porque yo la acompañé con un espíritu absolutamente deportivo pero desde luego el tipo de preguntas y reportajes que querían hacer era incidiendo en el morbo y a lo que no estábamos dispuestos en aquel momento y ya no estábamos dispuestos. Gades influirá también en su carrera, en su ideología y en que pueda cumplir su anhelado sueño de maternidad. Tres pilares fundamentales para empezar a reconstruir a Pepa Flores. Aparte de esa cosa de tipo que he comentado por encima de tipo, bueno, pues sexual, llamaré como quieras lo que le hizo fue encontrar el hombre que coincidía de cierta manera con las ideas que ella, sin saber que las tenía, estaban ahí en su interior. Uno de los aspectos de la carrera de Marisol que puso de manifiesto la influencia de Gades fue su primera incursión en el teatro. Hasta el momento, la actriz no había pisado los escenarios y no lo volverá a hacer después. La obra fue Quédate a desayunar. ¿Vio Pepa la ocasión de demostrar su calidad como actriz reconocida por más de uno? Al fin y al cabo, nunca pudo demostrar su capacidad como intérprete durante la etapa a Goyanes. La obra fue un éxito y consiguió mantenerse cuatro meses en cartel aunque con desigual opinión de la crítica. La representación jugaba con el morbo de la presencia de Marisol pero aún más con su imposibilidad de ser madre. En la obra aparecía embarazada. Este morbo, bien administrado, propició el éxito de taquilla de la obra. Por entonces, Pepa y Gades empiezan a vivir juntos. Pepa hablaría de él en los siguientes términos. Es un tío importante, que se enteren todos. Le quiero más que a nadie en el mundo. En seis meses, Antonio me ha vuelto del revés. Antes vivía sin ilusión, no creía en nada. Me aburría. Es como si estuviese al borde del desastre. La disciplina del teatro la aleja de Gades, pero paradojas del destino. Cuando finalizan las representaciones de la obra, Marisol descubre que está por fin embarazada. Ven, ven, esta es mi llamada. Ven, ven, vuelve padre a casa. Ven, ven, todo está dispuesto. Ven, ven, el pan y el amor. Ven, esta es mi llamada. Ven, ven, vuelve padre a casa. Ven, ven, todo está dispuesto. Ven, ven, el pan y el amor. La idea del retiro vuelve a tomar cuerpo. Marisol tiene al alcance de su mano el sueño de maternidad y no soporta estar separada de Antonio Gades. Su único compromiso profesional será la grabación de un disco al año. Pero su vida consistirá en acompañar a Antonio en sus viajes. ¿Conseguirá esta vez Pepa que la olviden? Parece que no. Marisol vive en pareja con Gades sin pasar por el altar y el embarazo de María, su primera hija, la mantiene en el punto de mira de la prensa del corazón. La opinión pública española de entonces no aceptaba las uniones fuera del matrimonio. Me ha dicho, me dijo que no me mueva. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, pues te lo tengo que decir, es que estoy embarazada. Pero por favor, no comentes nada porque ella estaba todavía en trámites de separación y el asunto estaba delicado. Y yo, tranquila, cuenta con mi discreción porque por mi boca no se va a saber nada. Ni la relación entre Gades y Marisol ni el embarazo estaban bien vistos. Ninguno de los dos estaba legalmente separado de su anterior pareja. La nulidad del matrimonio con Goyanes, concedida por inmadurez de ambos, no llegaría hasta julio de 1975. El divorcio de Maruja Díaz tardaría un poco más, ya que a Gades no parecía importarle la legalización de sus sentimientos. En esa situación de pareja, en la España de 1974, ambos podían haber sido denunciados por adulterio. Por fin Pepa ve cumplido su sueño de ser madre. Avanza un paso más para ser ella misma y alejarse de Marisol. Pero tampoco esta vez la vida se lo va a poner fácil. La ley habría considerado a su hija ilegítima. Así que Pepa y Gades deciden que María nazca en Argentina, donde podrán registrarla como hija de ambos. Los dos tienen muy claro que su vida privada está al margen de la prensa y no hacen ningún anuncio oficial del embarazo. Solamente un periodista, por expreso deseo de Marisol, podrá hacer fotos del parto. El amigo de Marisol desde hace años, César Lucas. Pero luego yo te guardo el secreto, pero eso sí, yo quiero hacerte las fotos cuando tengas a tu hijo, pero por muchas razones profesionales y sentimentales. Quiero verte a ti con tu hijo. Bueno, por supuesto, allí serás bienvenido. Pero Gades, en consonancia con su actitud hostil hacia la prensa, impide que Marisol cumpla su promesa a Lucas, lo que deteriora seriamente la amistad de la actriz con el fotógrafo. Yo le dije a Antonio, y digo, bueno, esto yo lo voy a hacer para una revista, para la revista Lectura, concretamente. Digo, pero si quieres, podemos utilizar una foto y difundirla en los medios. Y me dijo, es que no vamos a hacer nada de esto. Yo no poso con mi hijo como si fuera Rafael. No solamente yo no voy a posar ni lo vamos a hacer, sino que evitaré que te enteres cuándo y dónde va a ser para que no lo hagas. Lucas consiguió las fotos. Escondido en una furgoneta en frente de la clínica, durante más de 48 horas, tomó las primeras fotos de María Esteve, la primera hija de Marisol, cuando abandonaba la clínica de Mar del Plaza. No conocía a nadie, en un sitio donde no tenía ningún contacto, pero la profesión es la profesión, y mi instinto me dijo que yo no me podía volver sin cubrir esa noticia que se publicó en la revista Lecturas. Cuando Pepa y Antonio vuelven a España, Gades está en la cima del éxito profesional y económico. Lo único que la pareja desea es tener tiempo para ellos y para la niña. Toman entonces la decisión de abandonar Madrid y fijar su residencia en Altea. En Altea, Pepa parece tener todo lo que anhelaba. Un hombre protector a su lado, su hija, anonimato, estabilidad. La pareja, que disfruta de bonanza económica, ocupa su tiempo navegando, la pasión de Gades, que Pepa, como tantas otras cosas, compartirá con él. Pepa solo rueda en esa época una película, la que dice será la última, el poder del deseo, a las órdenes de Juan Antonio Bardem. Gades debió de encontrar la cinta demasiado explícita e impuso 19 cortes, sobre todo de escenas eróticas, antes de permitir su exhibición en salas. En palabras de Antonio, eso solo se lo hago yo a mi mujer. Para rematar la que probablemente está siendo la época más feliz de la vida de Pepa, al poco tiempo de llegar a Altea, se queda de nuevo embarazada de la que será su segunda hija, Tamara. De nuevo, la única forma de obtener una foto es robándola. No me presto al periodismo de fotografiar mi barriga. En mis inicios se me grabó en la mente la idea de que yo era Marisol para sacar adelante a mi familia. Tenía que aceptar ser entrevistada porque era lo que convenía al negocio. No disfrutaba. Ahora, no tengo necesidad de fingir. He empezado hace poco a ser yo, pero todavía me contradigo. Pepa quiere borrar su pasado, quiere olvidar su niñez y parece que esta vez la suerte está de cara. Su felicidad se remata con la obtención de la nulidad de su matrimonio con Carlos Goyanes. Pepa ha ganado otra batalla contra Marisol. A diferencia de Goyanes Padre, que quería preservar una imagen virginal de Marisol, Goyanes Junior piensa que debería hacer cine erótico, un género que empieza a despuntar en esa época. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que te la, que nunca quise a ti, que mi vida comienza. Cuando te conocí, tú eres como un sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres en mi vida la alegría, eres dueño en la noche, eres de mi vida. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. En 1970, César Lucas había fotografiado a Marisol desnuda. El objetivo de las fotos era presentarlas al casting de una película con Alain Delon. Las fotos, en las que aparece una Marisol plena de belleza, se publicarán seis años después, en la portada de la revista Interview, y se convertirán en uno de los mayores escándalos de la época. Las fotos que se publican en Interview se hacen en el año 70, es decir, seis años antes de su publicación, y se hacen por encargo de Gollanes, de Carlos Gollanes, para una presentación que ellos tenían que hacer con otra serie de fotos. Ahora he escuchado en algún programa que era para Bertolucci, yo nunca oí hablar el nombre de Bertolucci, pero sé que era para un proyecto que no sé si tenía que ver con algo, con alguna película con Alain Delon. En el número del 2 de septiembre de 1976, Interview publica las fotos de una Marisol desnuda y joven. Me llamó Asensio al periódico, al país donde yo trabajaba, y me dice, oye, ¿tú tienes unas fotos de Marisol desnuda? ¿Tú crees que hay una foto para una portada? Y yo decía, hombre, con formato de portada, sí, pero está desnuda. Y dice, ya, ya, pero tú crees que puede dar una portada por la calidad y por todas las cosas, porque todo esto él no la estaba viendo. Y digo, hombre, por formato y por calidad, sí, pero yo insistía, digo, pero está desnuda. Es decir, para mí era impensable que esa foto se fuera a publicar. Las cifras de ventas de la publicación nos dan una idea de cómo Marisol, el personaje, sigue teniendo una fuerza increíble, a pesar del alejamiento de Pepa, la mujer de los medios. Interview alcanzó con esta portada el millón de ejemplares, a pesar de que su tirada habitual rondaba los 150.000. Gades había impedido a Lucas hacer fotos del nacimiento de la primera hija de la pareja, y la relación del fotógrafo con ellos estaba rota. El fotógrafo decidió unilateralmente publicar el material. Alguien ha dicho en alguna ocasión que yo había publicado esa foto por venganza, por la historia de Imán del Plata. Eso no es cierto, al contrario. Yo jamás hubiera hecho nada, nunca nada, ni haría nada, por venganza de Marisol. Jamás. Pepa Flores nunca le denunció, pero sí hubo un juicio. La sentencia, que no saldría hasta 1978, esculpaba a César Lucas, ya que las fotos no mostraban el sexo de Marisol. El revuelo fue espectacular. Hasta tal punto que el fiscal tuvo que actuar y me procesaron por escándalo público y delitos contra la moral, una cosa de esas. Pero fue el fiscal, y no como creía mucha gente, y como hoy siguen pensando, que fue a instancias de una denuncia que había puesto Marisol. Ella nunca jamás actuó, ni puso una denuncia, ni se querelló, ni nada. Es más, me dijo, sé que estás teniendo problemas por el tema de las fotos, si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo. Los términos de la sentencia fueron los siguientes. Los hechos no son legalmente constitutivos de un delito de escándalo público, ya que las figuras de desnudos femeninos publicados en la revista de autos, en las que no aparece el sexo, ni se aprecian posturas procaces, ni ademanes lastivos, revisten además una notoria calidad artística, tanto en el aspecto plástico de la composición fotográfica, como en su ejecución. De entrada, supongo que le perjudicaron, pero en la sociedad ya había un cierto ambiente de libertad y en un sector del público yo creo que no cayó tan mal como a ella, a mí, y supongo que a Antonio nos cayó, no, no se entiende mal. No, yo creo que prueba está que ha seguido siendo Marisol, ya no está en el ambiente artístico y se está convirtiendo en un mito, en un mito. En 1991, Pepa rompería su silencio de seis años para llamar al programa de Consuelo Berlanga en Antena 3 y mandar un abrazo a César Lucas. Pepa perdonaba y olvidaba. Estás ahí, Pepa, me han dicho que estás. Buenos días, Marisol. Eh, ya la habéis liado, eh. Buenos días, Marisol. Buenos días, Marisol. No sabes, no sabes la alegría que me da que te hayas puesto. Bueno, mire, estoy muy, estoy muy emocionada, eh. Estoy muy emocionada y además que os agradezco. Yo soy tan cantorrona que también me emociono. Os agradezco enormemente, eh, tanto a Moncho, a Antonio, a César Luca, que desde aquí además aprovecho para darle, el reencuentro quizá, pero para darle un beso muy fuerte y agradecerle que esté ahí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y no me lo entendáis mal que no esté ahí. Es que hago una vida absolutamente normal que no tiene ningún tipo de importancia y no tengo nada que decir acerca de mí, así que un beso muy fuerte, os agradezco enormemente y a mi hija que está buenísima. Las fotos subieron el caché de Pepa en su siguiente película, Los días del pasado, que rodó por influencia de Gades. Una película que Marisol nunca habría aceptado, pero que sí aceptó Pepa Flores. Película de lo guerrillero, una película que Pepa no solo conocía el guión, sino que además quería reivindicar la figura del guerrillero antifranquista de los años posteriores a la Guerra Civil. Es una cinta políticamente comprometida en la que Pepa interpreta un personaje naturalista conservando su acento malagueño. Un personaje que la devuelve a sus raíces. Acepta a pesar de que el rodaje la aleja de sus hijas. Viva Málaga la bella Viva Málaga la bella Tierra de tanta alegría Que si aprueba me impusiera Por ella daría la vía Quizás cree que es la oportunidad de poner un digno punto y final a una etapa de la que ansía olvidarse. Si en otro tiempo su contrato con Goyanes le impedía alejarse de los medios de comunicación ahora es Gades quien se lo impide. Por su papel en Los días del pasado Pepa recibirá un premio de interpretación en el festival de Carlo Vivari premio del que se dijo le fue concedido para que no abandonara su carrera artística. El hecho de que haya elegido un papel comprometido probablemente esté relacionado con la ideología política que Gades ha ido inculcando a Pepa. Pero esta militancia no está exenta de problemas para la actriz. El primero en criticar a Pepa por su ideología es su propio padre. Cuando mi padre me vio en el periódico con el puño en alto me dio una bronca descomunal. Será por el hambre que has pasado. Yo le contesté que hambre no había pasado pero a cambio de qué. Íbamos por el lateral de la castellana y poco antes de llegar a la Cibeles nos tropezamos con el entierro de Tierno Galván. Había miles de personas. Claro, tuvimos que frenar y la gente el público la reconoció. Yo supongo que era gente de derecha no lo sé porque Tierno Galván era de izquierda. Empezaron a insultarla a llenarla de improperios. La verdad es que ella se asustó bastante porque no nos esperábamos esa reacción. Llamamos a Gade llamó ella a Gade le dijo lo que le pasaba le dijo antes de un momento corriendo metí el coche por una de aquellas calles y pude salir de aquella especie de encerrona que nos encontramos sin comerlo ni beberlo. Madre y sol sus militancias no le han hecho ningún bien. La niña que actuaba en la granja los días 18 de julio donará las placas que había recibido por esas actuaciones para financiar campañas políticas de partidos nacionalistas de izquierda y se manifestará contra la inclusión de España en la OTAN. Otra de las manifestaciones de la influencia de Gade fue la celebración del matrimonio entre Antonio y Pepa en Cuba. Gade consigue el divorcio de Marujita Díaz en marzo de 1982 y en octubre de ese mismo año se casa con Pepa. Los padrinos fueron Fidel Castro y Alicia Alonso. ¿Qué validez tendría esta unión en España? Ninguna. Pepa ansía la retirada pero su ideología y Gades influyen en la aceptación de determinados trabajos. Todos tendrán un claro tinte político. Es el caso de Proceso a Mariana Pineda para Televisión Española. El disco Galería de Perpetuas la desgaradora intervención en Bodas de Sangre que protagoniza Gades y dirige Saura o la que será su última película Caso Cerrado. La figura de Mariana Pineda es una figura reivindicable por cualquiera que se precie cualquier persona que se precie de ser decente la figura de la mujer que teje la bandera tricolor. Caso Cerrado también por lo mismo porque es la figura de un anarquista que conocía mucho a Juan Caño y a cuya familia conoció a Pepa también. Estamos hablando de cosas puntuales pero muy seleccionadas, muy elegidas. Caso Cerrado como la gran mayoría de títulos de Marisol reproducirá el momento vital de su protagonista. Igual que el personaje que interpreta Pepa está atravesando en ese año de 1985 una crisis en su matrimonio. La pareja negará la existencia de tal crisis pero a principios de 1986 Gades ya ha comenzado una relación con la multimillonaria Daniela Frey y la pareja acaba por reconocer que su historia ha terminado. Si la ruptura con Goyanes fue dura el final de su relación con Gades es brutal pero en este momento Marisol ya no existe. La que ha sufrido el golpe esta vez es Pepa Flores y Pepa Flores a pesar del golpe está llena de razones para vivir. Pepa Flores ha ahogado a Marisol. Si a Marisol la convirtieron en la niña del franquismo Pepa Flores eligió ser icono de la izquierda si Marisol era la niña mimada de la prensa Pepa Flores huye de ella si Marisol hacía películas políticamente correctas Pepa elige títulos comprometidos si Marisol era estéril Pepa Flores es madre de tres hijas si Marisol podría haber intentado suicidarse Pepa Flores sigue adelante y para Pepa Flores seguir adelante significa dejar a Marisol definitivamente atrás porque Pepa Flores nunca quiso ser Marisol desde entonces Pepa lleva la vida que Marisol no la dejaba llevar llevo una vida de una persona normal apartada de lo que son la actividad artística pero mi vida la tengo llena de muchas cosas de pequeñitas cosas que son los que me hacen vivir y vivir tranquila vive en Málaga con Máximo Estequini huye cortésmente de la prensa y de las cámaras ante las que solo aparece cuando hay alguna causa solidaria que defender como apoyar al frente polisario o amadrinar a la Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple con la que cumple semanalmente sus visitas de voluntaria a sus talleres solo la podremos ver si las cámaras la sorprenden paseando a sus perros por alguna playa de su Málaga natal ni siquiera con motivo de la muerte de Antonio Gades el padre de sus hijas hizo declaración alguna ni los cheques en blanco han conseguido hasta el momento sacarla de su silencio Pepa no quiere oír hablar de Marisol quienes la conocen y la quieren aseguran que nunca va a volver bien ah no 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 Gracias por ver el video.